Bueno, ya son entonces las 8 y 6. Vamos a ir haciendo la introducción mientras terminan de ingresar los participantes. Ya somos 33 participantes en esta reunión. Hoy es un día en que estoy muy contento porque empezamos un nuevo ciclo de estas revisiones de tema. El mes pasado hubo un gran énfasis en revisiones de tema que tenían que ver con cirugía endoscópica ginecológica. Eso responde pues claramente al hecho de que recientemente abrimos nuestro programa de cirugía endoscópica ginecológica y que bueno, ya hicimos realidad ese sueño que teníamos trabajando desde incluso desde el año pasado con el doctor Galvis. La situación coyuntural en la que estamos se nos intrometió un poco en el camino y bueno, el programa como tal se demoró un poco en poder abrirlo. Porque la cirugía programada y la consulta externa pues estaba suspendida por las directrices que se daban de los diferentes entes gubernamentales. Pero ya con la cirugía programada otra vez funcionando y con consulta externa otra vez funcionando, pues ya nuestro programa de cirugía endoscópica ginecológica pudo abrirse. En este tiempo sin embargo pues no estuvimos quietos, alcanzamos a operar 29 casos de laparoscopias ginecológicas, todas ellas obviamente cirugía de urgencias porque pues no está habilitado la ruta de la cirugía programada. Y ya pues eso nos permitió mostrar unos números importantes, mostrar el programa que estamos armando, mostrar cómo no hemos tenido ninguna complicación, cómo de todas esas solamente hemos requerido la laparoconversión en una y ni siquiera fue que se necesitó, sino que pues fue la directriz que se dio cuando hicimos el llamado intraoperatorio a cirugía general. Y es algo que bueno, nos llena de alegría, entonces eso eso motivó a que el mes pasado todas las revisiones casi fueran de laparoscopio. Este mes entonces iniciamos un nuevo ciclo de revisiones de tema que van a estar orientadas hacia la ecografía obstétrica. Entonces vamos a iniciar con este primer tema muy importante que es el enfoque ecográfico que se le da a la hemorragia del primer trimestre del embarazo, es decir, la ecografía más temprana que se hace durante la gestación. Y es un tema muy importante no solamente para nosotros los ginecólogos, sino para los médicos generales del servicio que nos están acompañando el día de hoy, porque pues ellos son las personas que nos apoyan en las instancias de la consulta de urgencias y pues tienen mucho contacto con las ecografías tempranas que hacemos y con los manejos que damos dependiendo de lo que encontramos en esa ecografía temprana. Hoy entonces tengo pues el placer y el honor y el gusto de tener a un amigo, un gran amigo de nuestra ciudad, un gran amigo de la residencia, un hijo de una persona que dedicó muchos años de su servicio como ginecólogo al servicio de ginecología obstetricia del Hospital Erasmómeos, que es William Miguel Pérez Quintero, hijo de William Pérez, el hijo de William Pérez. Entonces nos acompaña hoy, él es especialista en ginecología y obstetricia, es diplomado en ecografía obstétrica y ginecológica y actualmente se desempeña como ecografista en la ciudad de Bogotá, en donde pues es docente universitario de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, ya que pues gran parte de su ejercicio como ecografista lo desempeña en el Hospital Infantil Universitario de San José. Ok, entonces Willy pues queda el público atento a su conferencia, estamos seguros de que va a ser de gran agrado y gran información para todos. Voy entonces acá a darle la opción de ser el anfitrión por un momento para que pueda, antes voy a dejar de compartir mi pantalla. Ok, y ahora le voy a dar la opción acá de ser el anfitrión para que comparta su pantalla y bueno, quedamos atentos a su conferencia. ¿Me escuchas? Listo, ya lo escuchamos y ya estamos viendo la presentación. Listo, perfecto. Un segundito, entonces espérame que esto no me devuelve. Ya somos 42 participantes en esta revisión. Bueno, buenas noches. Primero que todo, pues Machi y Santiago, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues así como lo dijo Santiago, pues mi nombre es William Pérez. Yo soy médico especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Autónoma Ucranamanga Médico General y especialista de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Actualmente me desempeño aquí como ginecólogo, haciendo ecografía en la ciudad de Bogotá, más que todo en el Hospital Infantil de San José y en la clínica ColSubsidio. Santiago me pidió el favor, me llamó para que por favor les hiciera una charla enfocada hacia el enfoque ecográfico de la hemorragia al primer trimestre de la gestación. Este es un tema que en realidad son cosas muy concretas, pero que en la práctica diaria se ve que en algunos profesionales de la salud hay algunas confusiones en cuanto a los términos y en cuanto a lo que se debe saber del enfoque de la paciente que llega con una hemorragia de primer trimestre. Y por esa razón quise hacer una charla en la que básicamente fuera como para el público en general, tanto como no solamente para especialistas, porque los médicos generales, como bien lo dijo Santiago, son el primer contacto que tiene la paciente y muchas veces nos llegan pacientes remitidas por médicos generales con diagnósticos errados debido a que hay errores en la interpretación de la ecografía. Entonces, pues la idea de esta charla es dejar unos conceptos muy claros para que cuando llegue la paciente al servicio de urgencias tengamos un enfoque adecuado, le demos la información adecuada y se le dé manejo adecuado a las pacientes. Entonces, a modo de introducción, entonces siempre el embarazo temprano es un reto para el médico de urgencias, pues porque generalmente son pacientes que vienen con mucha preocupación y con mucha ansiedad debido a que pues saben que están embarazadas y están con un manchado vaginal, con un sangrado vaginal y los pacientes es que su embarazo se perdió. Entonces, de ahí radica que es un reto porque la información que se debe dar a las pacientes es una información muy clara, muy concisa y una información que la paciente debe entender y que el médico debe saber enfocar y saber informar. Entonces, lo primero que nos preguntamos y lo primero que siempre nos debemos preguntar en una paciente que llega o que debuta o que llega a nuestro servicio urgencias con un sangrado vaginal, con una prueba de embarazo o que dice estar embarazada, nos preguntamos, ¿es un embarazo intrauterino? ¿Es un embarazo ectópico? ¿Es una pérdida gestacional temprana? Es decir, es un embarazo que se está perdiendo en este momento o es un embarazo temprano. Eso es más que todo como el enfoque grande que vamos a encontrar en estas pacientes inicialmente. A alrededor de estas pacientes se ha escrito mucho de este tema, pero los conceptos en realidad cambiaron a partir más o menos del 2013. Ese es un artículo del New England Journal of Medicine que salió en el 2013 en el que se dan conceptos muy claros de cómo se deben reportar las ecografías y cómo se deben enfocar los manejos en esas pacientes. Y gran parte de la charla está basado en la información que está en este artículo y en información acerca de las guías de la BISUOC acerca de lo que concierne a este tema. Entonces, tener en cuenta, primero, que la ecografía obstétrica transvaginal y la beta-HCG cuantitativa son la piedra angular del tratamiento y el enfoque de estas pacientes. En general, hay muchos problemas o muchos errores de interpretación en estas pacientes, más que todo dados, porque no hay unos conceptos claros acerca de lo que tienen las ecografías en estas pacientes. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que muchas veces se toman intervenciones apresuradas en el sentido en que se le da una información errada a la paciente. Se dan tratamientos inapropiados para embarazos viables, que ya más adelante vamos a ver que es un embarazo viable. Se hace, hay retraso en el manejo de embarazos no viables y esto más que todo se ve en el retraso en el manejo de los embarazos ectópicos. Y por dar tratamientos inapropiados en embarazos viables, podemos exponer a fetos a teratogénesis, ya sea con mitrotexate, con misoprostol, que evidentemente no son inocuos y que eso, pues evidentemente, puede conllevar a una alteración de un embarazo normal. Y lo otro, pues es que son pacientes que vienen con una ansiedad bastante importante y el seguimiento y el tratamiento de esos embarazos tempranos, pues generalmente lleva a una ansiedad materna importante. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que hay unos conceptos básicos y esto es lo que tenemos que manejar de ahora en adelante. Esto es lo que vamos a decir. Tenemos estos cinco conceptos y en estos cinco conceptos nos vamos a mover siempre que tengamos un reporte de ecografía y esto es más que todo para mis colegas, los colegas ginecólogos o los que hacemos ecografía. Ya no se debe poner en las ecografías aborto retenido, ya no se debe poner en las ecografías aborto en curso, ya no se debe poner en las ecografías aborto incompleto. Las definiciones son claras, entonces vamos a poner que si tenemos un embarazo viable, si tenemos un embarazo no viable, si tenemos un embarazo intrauterino de habilidad incierta, si tenemos un embarazo de localización desconocida o un embarazo ectópico. Ya más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos y cómo se define cada uno. Entonces, un embarazo viable pues es un potencial, es un embarazo que tiene una, que potencialmente va a resultar en un recién nacido vivo. Un embarazo no viable es el que no es posible que resulte en un recién nacido vivo. Un embarazo intrauterino de habilidad incierta tiene unos riesgos ecográficos importantes que ya les vamos a hablar. Embarazo de localización desconocida es aquel que tiene una beta-HCG positiva, pero que no tenemos un embarazo visible por ecografía. Y el embarazo ectópico es el que se confirma ecográficamente. Entonces, los reportes de ecografía tienen que moverse en estos cinco ítems y de ahí no se pueden salir porque esta es la nomenclatura actual que se debe utilizar y lo que se debe usar en todos los reportes para que todos los ginecólogos y todos los médicos y todos los que vemos pacientes embarazadas entendamos lo mismo y hagamos lo mismo. Entonces, lo que les digo, llega la paciente al servicio de urgencias, con dolor pélvico, manchado vaginal, dice que tiene una prueba de embarazo positiva, entonces, nos vamos a mover en que puede ser o un embarazo intrauterino o un embarazo de localización desconocida. Esos son los hallazgos y eso es lo que tenemos que pensar siempre. Esto es algo muy importante y esto es algo que les quiero hacer énfasis y que quiero que sea como lo primero que vamos a dejar claro es que la emergencia del sangrado del primer trimestre no es ver si es un embarazo viable o no es viable. La emergencia de la hemorragia del primer trimestre es el embarazo ectópico. ¿Listo? ¿Por qué el embarazo ectópico? Porque es que es raro y es muy infrecuente que ustedes vayan a encontrar una paciente que llegue con un choque hipovolemico, un choque hemorrágico secundario a un amenazado aborto. Pues un aborto en curso puede sangrar, algunas veces, ocasionalmente, pueden tener choques hemorrágicos, pero en general, la emergencia es el embarazo ectópico. ¿Listo? La paciente que se choquea es el embarazo ectópico. La paciente que mandamos para la casa mal diagnosticada y que se rompe el embarazo ectópico en la casa y llega la paciente con un deterioro clínico importante es la del embarazo ectópico. Entonces, el primer mensaje de esta charla es que siempre que llegue una paciente con un sangrado vaginal, dolor pélvico y que diga que tiene prueba de embarazo positiva, lo primero que tenemos que descartar es el embarazo ectópico. Después de que hagamos el enfoque ecográfico, si vemos un embarazo intrauterino, ya podemos estar tranquilos porque evidentemente ya lo que queda es definir la viabilidad del embarazo pero eso no representa un riesgo para la madre y eso lo podemos definir con el tiempo. La viabilidad del embarazo nos da tiempo, nos da chance de citar a la paciente a un control en X o Y días determinados pero el embarazo ectópico, no, el embarazo ectópico requiere un enfoque inmediato, un tratamiento inmediato y obviamente ese es el punto más importante que debemos enfocar cuando llega la paciente a urgencias. Entonces, a raíz de esto, como les dije inicialmente, el tratamiento y el enfoque de esas pacientes está dado más que todo por la piedra angular va a ser los niveles de beta-HCG y los hallazgos ecográficos. Los niveles de beta-HCG han tenido muchos cambios y se ha venido discutiendo acerca de cuál es el nivel óptimo de beta-HCG para poder decir o para poder encontrar o para poder correlacionar con ecografía. Me explico. Llega la paciente a urgencias con el sangrado vaginal en cuartos técnicos que les dije previamente, entonces, la ve el médico general, el médico general le va a pedir o el ginecólogo o el médico de urgencias y que la esté viendo le va a pedir una ecografía obstétrica y una beta-HCG. Entonces, siempre se ha dicho que hay unos niveles de beta o una zona gris en la que uno puede correlacionar o en la que uno debería encontrar embarazo visible en la ecografía. Siempre se había dicho que la zona gris estaba, pues se decía que era entre 1500 y 2000, básicamente eso era lo que siempre se había hablado, pero eso ha venido evolucionando con el paso del tiempo y cada vez más se han dado cuenta que hay embarazos que con beta son un poco más altas de 2000, aún no se ven y que se debe ser un poco más cauto en el manejo de esas pacientes. Eso empezó con Niver desde 1987, ha ido evolucionando y hay algunos estudios actuales que recomiendan que uno espere hasta 3500, 4000, de hecho, algunos centros esperan hasta 3500 y muchas veces se ve y es un ejemplo muy claro en los embarazos gemelares que muchas veces tienen betas más altas y tienen zonas grises más altas y que si uno toma decisiones apresuradas en el tratamiento probablemente puede estar dando el tratamiento a pacientes con embarazos viajales. Entonces, la recomendación actual y lo que recomiendan las guías actualmente es que la beta que uno debe esperar para correlacionarlo con la ecografía son betas mínimo de 3000 hasta 3500. Ese es otro punto importante del tema de esta charla. Dábamos dos puntos importantes. Uno, el enfoque en el embarazo ectópico como primera medida siempre, lo primero que buscamos. Dos, que los niveles de beta se deben esperar un poco más. ¿Listo? No tomar decisiones apresuradas. Si tenemos betas de 2000, 2300 y no vemos nada, la paciente está estable, no vemos masas a nivel paranexial, no hay sospecha de embarazo ectópico como tal, la paciente está bien, podemos esperar un poco, le hacemos un control, ya les explicamos cómo es el control y con base en eso le damos el chance a la paciente de que probablemente más adelante pueda aparecer un embarazo. ¿Listo? Entonces, según la semana de embarazo, esto sí ya lleva mucho tiempo descrito, a las cinco semanas básicamente lo que uno ve es el saco gestacional, cinco semanas y media el saco vitelino, seis semanas el embrión, seis semanas y media embrión con embriocardia y ya siete semanas se ve el embrión con amios, ya vamos a ver ejemplos más claros de esto. Entonces, cuando vamos a hacer una ecografía temprana, pues esto más que todo para los que hacemos ecografía, pero igual es importante que todos lo sepamos básicamente, lo primero y esto sí es una recomendación clave de toda la bibliografía actual, una recomendación que en realidad a veces es difícil de aplicar básicamente porque en servicios de urgencias en los que el volumen de pacientes es bastante alto, es un poco difícil de aplicar, pero en general lo recomendable es que la paciente que a la que uno le vaya a hacer la ecografía debería llegar con una beta ya reportada. ¿Por qué es difícil? Porque evidentemente un reporte de una beta cuantitativa se demora más o menos dos horas y media, tres horas, la paciente llega al servicio de urgencia a las tres de la tarde mientras que la ve el médico, la vuelve a pasar, le pide la beta, la beta sale tres horas después, es decir, le estaríamos haciendo una ecografía a una paciente a las siete de la noche que lleva cuatro horas esperando. Entonces, en general, eso podría retardar el enfoque de la paciente, pero tener una beta cuantitativa de entrada ya le da a uno una idea de lo que tienen que buscar. ¿Por qué? Porque si llega la paciente consagrada vaginal con una beta cuantitativa negativa, pues usted ya no va a estar pensando que le va a encontrar un ectópico, ni un aborto, ni un embarazo viable, ni no viable, no está pensando en eso, sino que ya va a buscar causas de sangrado que probablemente no requieran un manejo emergente, es decir, miomas, pólipos, cualquier causa de origen ginecológico que obviamente no viene del caso. Y si usted tiene una beta positiva con una beta en dos mil, dos mil quinientos, cinco mil, seis mil, ya usted dice, bueno, tengo una beta de cinco mil, tengo que ver algo y si no encuentro nada, ya sabe que tiene que buscar el embarazo por cualquier lado porque debería haberse algo. Entonces, es importante que ojalá se pudiera hacer la ecografía con la beta ya reportada, pero entendemos que es un poco difícil por los volúmenes que manejamos en servicios de urgencias como yo sé que funciona en el hospital de Armon Meos y pues en el sitio donde yo trabajo también es igual. Entonces, generalmente nos toca enfrentar a pacientes sin reporte de beta y eso obviamente es un reto un poco mayor. Entonces, la lista de chequeo que se debe tener en estas pacientes es siempre medir el útero, bueno, medimos el útero, ya demuestro cómo se mide el útero, ubicamos el endometrio, ubicamos la bolsa amniótica, hacemos la biometría según lo que encontremos, ya sea saco gestacional, saco vitaligno o embrión y esto es otro punto importante, no olvidar nunca valorar los anexos, ¿listo? Muchas veces pasa y pasa mucho que llegan pacientes reportadas con ecografías en el que sueleven el embrión, embriocardia, vitalidad fetal confirmada, vitalidad embrión confirmada y no le miraron los ovarios. Uno va y revisa a la paciente, le mira los anexos a la paciente y muchas veces no es tan frecuente pero puede encontrar teratomas, masas de comportamiento incierto, masas con componentes sólidos, quistes grandes, ¿listo? Y estos hallazgos en ecografía temprana luego en ecografías más avanzadas es mucho más difícil verlos y entonces nos perdemos un diagnóstico que puede que más adelante la paciente repercuta en su pronóstico porque más adelante con el aumento del tamaño uterino, con el paso del embarazo se pueden romper, ¿sí? Entonces nunca olvidar valorar los anexos y los ovarios. Entonces en cuanto a la cronología del embarazo como ya lo había dicho tenemos que a las 5 semanas básicamente lo que vamos a encontrar es una bolsa amniótica, 5 semanas y media el saco vitelino, 6 semanas vamos a encontrar ya el embrioncito, ¿sí? 6 semanas y media embrión con embriocardia y 7 semanas ya vamos a ver cuánto hoy amniose el embarazo, ¿listo? Ya lo habíamos dicho, no vamos a repetir esto, entonces vamos a hablar rápidamente del saco gestacional, acá hay unas cosas importantes que debemos saber primero, el saco gestacional siempre debe ser paracéntrico, ya les muestro una imagen en la que se ve claramente a qué me refiero con paracéntrico, ¿por qué? porque muchas veces vemos imágenes anecoicas a nivel de la en la ecografía que pueden muchas veces anecoicas me refiero a que son imágenes pues coloquialmente negritas, por así decirlo, se ve la bolsita, pero muchas veces esas imágenes anecoicas pueden confundirse con sangre, ¿listo? entonces el saco gestacional siempre es paracéntrico, ¿listo? se ve a las cuatro, cuatro semanas y media, hay que tener en cuenta, esto es un dato, otro dato importante es que el saco gestacional crece un milímetro por día y ese dato es importante que lo tengan en cuenta porque ese dato nos va a permitir saber cada cuánto debemos citar a las pacientes en embarazos de viabilidad incierta, ¿listo? el saco se mide en tres cortes, agita el transverso y coronal que ya les tengo una imagen de eso y ya vamos a hablar de embarazo fallido o embarazo no viable, entonces en general aquí está la imagen, tenemos este, la adhesiva y el saco gestacional es paracéntrico, ¿listo? está hacia la parte superior, ¿listo? esta es la imagen también, aquí está el saco gestacional, el saco paracéntrico está en la adhesiva, el saco está hacia la parte de afuera, ¿listo? nada, perdón, entonces, ¿cómo medimos el saco? básicamente ponemos la imagen en dual, ¿sí? o sea, doble imagen y lo que hacemos es hacer una medida en el eje sagital que es este de acá y luego en el corte axial tomamos medida AP, el transverso y el ancho, sumamos las tres, dividimos entre tres y eso va a dar el diámetro promedio del saco que es el que vamos a usar, siempre se debe medir, hacer las tres medidas, por ejemplo, como se ve en esta, perdóname, en esta diapositiva, ¿listo? entonces aquí se ve largo, alto y ancho, ¿listo? doble imagen, sagital y axial, se toman las medidas, bueno, ahí están las medidas y se van a hacer las medidas. Entonces, cuando hablamos del diámetro promedio del saco estacional antiguamente o cuando, por ejemplo, cuando yo estaba en residencia de ginecología se decía que el diámetro promedio del saco, el punto de corte para decir si se debía haber o no embrión, ¿sí? Era 16 o 18 milímetros en ecografía transvaginal y, pues si no hacía una ecografía transvaginal, hasta 25 milímetros de diámetro promedio del saco, es decir, que si usted tenía una paciente de la que le decía un diámetro promedio del saco de 20 milímetros por transvaginal y no le veía el embrión, con eso usted podía decir que era un embarazo no viable, ¿listo? A raíz de muchos estudios que se hicieron, se encontró que cuando se usaba ese punto de corte de 16, 18, tenía una buena especificidad pero la sensibilidad de este diámetro del saco estacional era del 50% nada más y cuando miraban la variabilidad interobservador y esto siempre viene tenerlo en cuenta que en ecografía la variabilidad interobservador siempre va a estar y lo que yo veo no va a ser lo mismo que veo otra persona que hace ecografía era muy alta cuando se usaban esos puntos de corte de 16 a 18 milímetros, entonces lo que encontraron en los estudios siguientes es que con un punto de corte de 25 milímetros para el diámetro promedio del saco estacional la especificidad y el valor predictivo positivo de este punto de corte era del 100%, es decir, que la probabilidad que usted se equivoque o que usted se le pase o que usted diga que es un embarazo no viable con un diámetro promedio del saco mayor a 25 milímetros es muy baja porque los falsos positivos son muy bajos, ¿listo? Entonces, actualmente el punto de corte para el diámetro promedio del saco estacional es 25 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que todo saco estacional que mida menos de 25 milímetros es un embarazo de viabilidad incierta, ¿listo? Es decir, es un embarazo al que no le vamos a dar ningún tipo de manejo, es un embarazo al que no hay que darle misoprostol, sino que es un embarazo al que hay que darle tiempo y hay que hacer un control en un tiempo prudencial. ¿Cuánto tiempo prudencial? Ya lo vamos a ver, pero le voy adelantando, eso va a depender. Si el diámetro promedio del saco es de 18 milímetros, un ejemplo, y decimos que es un embarazo de habilidad incierta y sabemos que el saco gestacional crece un milímetro por día, si tiene 18 milímetros y sabemos que el punto de corte es 25, entonces vamos a citar a la señora en una semana, es decir, le damos 7 días para que el saco crezca 7 milímetros, así llegue al punto de corte y teóricamente ahí ya deberíamos ver embarazo. Entonces, eso es un punto claro. Diámetro promedio del saco, punto de corte, 25 milímetros. Si está por debajo de 25, viabilidad incierta. Si está por encima de 25 milímetros, eso va a ser un embarazo no viable y ahí ya estamos avalados para darle manejo. Después del saco gestacional, lo siguiente que vamos a ver o la siguiente estructura a valorar que puede aparecer en la ecografía usualmente aparece 3 a 5 días antes de que aparezca el embrión en el saco vitalino o la vesícula vitalina. ¿Listo? La vesícula vitalina es este anillo, este circulito anecódico que vemos aquí en los sacos gestacionales. Es este de acá. Esa es la vesícula vitalina. Esa la medimos normal. Algunos libros dicen que uno la debe medir en los tres planos pero en realidad se puede medir de un lado a otro, siempre de borde interno a borde interno y esa vesícula vitalina generalmente el tamaño promedio en embarazos tempranos va variando pero hasta 5 milímetros aceptar un embarazo temprano. ¿Listo? Aquí está la imagen, el embrióncito con su vesícula vitalina y aquí también se ve lo mismo. Entonces, aquí también es importante en ecografía temprana tener en cuenta los embarazos múltiples. Este es el momento en el que es más fácil determinar la cronicidad del embarazo y pues como bien sabemos la cronicidad del embarazo es un factor pronóstico determinante en los embarazos múltiples porque con base en eso vamos a definir si es un embarazo bicorial biomiótico, monocorial biomiótico, monocorial monomiótico. Evidentemente sabemos que son mucho más frecuentes los bicoriales biomióticos con un embarazo mucho menos traumático por así decirlo, mucho menos difícil de manejar. ¿Qué es el monocorial monomiótico? Que evidentemente tiene otras complicaciones, otros manejos y siempre es importante que entre más temprano se haga la ecografía y más rápido se diagnostique y se termina la cronicidad con eso podemos saber cómo se va a llevar el embarazo de la paciente. Entonces ya hemos visto saco estacional, ya vamos en saco vitelino, la siguiente estructura que va a aparecer es el embrión, ¿listo? El embrión se detecta por ecografía más o menos con longitudes de 2 a 3 milímetros. Entonces lo que vamos a ver aquí hay un signo que es muy coloquial pero es muy característico que esta la definen como la imagen del anillo de matrimonio, básicamente se ve la argollita y este sería el diamante pues la argollita es el saco vitelino y el diamante es el embrioncito. Esa es la imagen típica de embarazos tempranos que ya tienen saco estacional, saco vitelino y tienen el embrioncito. El embrioncito vendría siendo el diamante, ¿listo? Básicamente pues hay frecuencias cardíacas variables generalmente esos embriones tienden a ser taquicárticos es decir frecuencias cardíacas generalmente uno los encuentra en 150, 160, 170 y un factor de pronóstico que no es muy bueno o que es un factor de mal pronóstico es que la frecuencia cardíaca esté por debajo de 90. Generalmente cuando están en radicales de 80 son embriones que uno probablemente puede encontrar que más adelante se pueden perder. Pero en general en embarazos tempranos la embriocardia o latido cardíaco no es tan importante cuánto tiene a no ser que tenga menos de 90 latidos por minuto. Aquí está la imagen entonces ya se ve un embrioncito más grande este es un embrion de 7 semanas tenemos saco vitalino tenemos el embrioncito tenemos el saco gestacional y este es el amnios del embarazo que ya es un embarazo mucho más grandecito. Entonces cuando hablamos del LCC como criterio para embarazo no viable aquí también pasa lo mismo que pasó con el saco gestacional. Antiguamente se pensaba o se tenía como punto de corte para el LCC o para la longitud cráneo caudal que es básicamente medir el embrioncito como está en la imagen de la cabeza a la colita entonces antes se pensaba o se decía que el punto de corte para estos pacientes era de 5 milímetros que se dieron cuenta que había muchos falsos positivos me refiero al tamaño del embrión para encontrar la embriocardia entonces hay una variable interobservador de casi del 15% y los estudios mostraron que con un punto de corte de 7 milímetros tenía una especificidad del 100% un valor predictivo positivo del 100% ¿qué quiere decir esto? entonces que vamos a tener que cuando llega un reporte de una ecografía y el embrión mida menos de 7 milímetros o sea 5 milímetros 4 milímetros 6 milímetros menos de 7 milímetros 7 o menos milímetros ese es un embarazo de viabilidad incierta ¿listo? otro punto importante es decir todo embrión que mida menos de 7 milímetros es de viabilidad incierta no hay que darle ningún tratamiento y vamos a esperar todo embrión que mida más de 7 milímetros es un embarazo que no tiene embriocardia estamos hablando del hallazgo de la embriocardia todo embarazo todo embrión que mida más de 7 milímetros que no tiene embriocardia es un embarazo no viable y estamos avalados para actuar entonces si tenemos la paciente que nos llega con un reporte de ecografía que dice que tiene un embrión de 4 milímetros sin embriocardia y dice que tiene un aborto retenido ustedes le van a decir señora que por eso está equivocado que porque tiene menos de 7 milímetros es un embarazo de viabilidad incierta y que hay que esperar ¿cuánto tiempo? entonces el embrión al igual que el saco estacional crece aproximadamente un milímetro a 1.1 milímetro por día es decir que si el embrión tiene 4 milímetros usted la puede citar en 4 o 5 días hacerle un control nuevamente de ecografía y ya debería tener embriocardia porque en 4 o 5 días se supone que el embrión que tenía 4 milímetros ya debe tener 9 milímetros y obligatoriamente tenemos que encontrar la embriocardia entonces ese es otro punto muy importante saco estacional y LCC como puntos para definir viabilidad del embarazo saco estacional punto de corte 25 milímetros embrión punto de corte 7 milímetros entonces ¿cómo es la evaluación del tiempo? y eso yo se lo he venido diciendo a medida que vamos hablando para definir la viabilidad entonces básicamente lo que les decía el crecimiento del saco estacional es de 1.1 o 1 milímetro por día el del embrión es más o menos de 1 milímetro por día entonces ¿qué recomiendan? o estas son recomendaciones que dan como puntuales como para memorizar pero a mí no me gusta memorizar me gusta más que todo entender y ustedes teniendo claro cuánto crece el embrión y cuáles son los puntos de corte pueden citar fácilmente a los pacientes en los días simplemente haciendo una suma o una resta que es muy sencilla pero en general las guías recomiendan que si usted tiene un embrión sin embriocardio es decir 4 o 5 milímetros que es de habilidad incierta usted lo debería citar a los 7 días es como un número como el numerito mágico pero si usted hace la suma y lo quiere citar antes lo puede hacer si tiene un saco gestacional con saco vitelino pero usted no le ve el embrión entonces lo debe citar en 11 días y si tiene un saco gestacional sin saco vitelino y solamente ve el saco lo debe citar en 14 días a mí me parece que esto como lo describen es un poco más enredado es un poco más de memoria y eso se olvida con que ustedes sepan los puntos de corte y sepan cuánto crece el embrión y el saco gestacional fácilmente pueden definir cuándo va a necesitar la paciente entonces en resumen que es básicamente lo que está aquí esta tabla básicamente la tomé del artículo que les mostré del New England eso está escrito ahí tal cual como se lo estoy poniendo lo que me interesa que ustedes y que todos entendamos y que todos tengamos en cuenta es que el embarazo fallido va a ser el que tiene un LCC mayor igual a 7 milímetros sin embriocardia el que tiene un diámetro promedio del saco mayor igual a 25 milímetros sin embrión y hay otros hallazgos ahí que es ausencia de embrión con latido cardíaco dos semanas después de tener una ecografía con saco gestacional sin saco vitrino que es la que les dije que es el saco nada más y que uno no le ve el embrión que me parece que estas definiciones son un poco más enredadas y son un poco más de memoria y cuando uno va a aplicarlas en realidad uno empieza a hacer 11 son 14 son 7 entonces se puede tornar un poco confuso entonces con que ustedes tengan puntos de córtex claros y sepan cuánto crece otra vez les insisto sepan cuánto crece el embrión y el saco con eso ustedes pueden definir ya si es un embarazo viable o no viable y esta tabla en realidad ya deja de ser pues tan importante la sospecha de embarazo fallido es el mismo embarazo de la habilidad incierta y es el que no cumple los criterios del embarazo fallido que están muy claros ¿listo? entonces hallazgos ecográficos de mal pronóstico lo que les decía la radicardia generalmente radicardia fetales por debajo de 90 embrionarios perdón por debajo de 90 son de mal pronóstico pero pues hay que hacerle seguimiento los otros son los hematomas subcoriónicos que en general son estas imágenes que se ven anecóicas negritas que rodean al saco gestacional esos hematomas subcoriónicos aquí va un punto y una recomendación no hay que hacerle seguimiento ¿listo? ¿cuál es la clínica de la paciente que lleva un hematoma subcoriónico a la paciente se le hace la ecografía tiene el hematoma subcoriónico y usualmente consulta porque está con manchado vaginal entonces uno que ve muchas veces en el servicio de urgencias que a la paciente le dan salida porque tiene un hematoma subcoriónico y la citan a los 3 días a ver cómo va el hematoma eso no tiene indicación eso no sirve para nada el hematoma no se hace para ese proceso de la gama de psicografías lo que se le debe explicar a la paciente es que al tener un hematoma que es como una bolsita de sangre es normal entre comillas que tenga un goteo intermitente pero que el signo de alarma no es que goteo no es que manche sino que el sangrado aumente en cantidad con respecto a cómo venía me explico usted le dice a la paciente mira no pues tienes un manchado vaginal el signo de alarma para consultar es que el sangrado se presente como una menstruación ahí la paciente debe consultar pero no tiene sentido estar haciendo ecografías cada 2 y 3 días para ver hematomas a ver cómo está el hematoma porque el hematoma simplemente o se reabsorbe o crece si se reabsorbe pues no pasa nada si crece pues probablemente el embarazo se va a perder pero eso es algo que nosotros médicamente no vamos a poder prevenir muchos centros o muchos médicos más que todo en medicina particular mandan progesterona a esos embarazos los estudios no han mostrado que la progesterona tenga algún efecto benéfico o ayuda a que esos embarazos mejoren en realidad la progesterona deben saber que es un medicamento supremamente caro la mayoría de pacientes que nosotros vemos son de pues son de recursos limitados y una caja de progesterona puede costar 150 mil 200 mil pesos y si usted le dice a la paciente que eso le va a servir le aseguro que la señora deja comer y va y se compra la progesterona y se la pone pero en realidad en este ámbito no ha demostrado mucho la progesterona tiene usos muy claros y muy evidentes en riesgo de parto pretérmio en cuellos cortos sintomáticos aunque se usan en la tracostal pero en general en estos hematomas o criónicos no se recomienda tratamiento simplemente se dan recomendaciones y no es la dharma y lo que sí se le puede recomendar a la paciente es un reposo relativo y la abstinencia de relaciones sexuales entonces para resumir no llega la paciente diagnóstico de embarazo como lo vamos a hacer pues con una prueba de embarazo que es la beta hcc cuantitativa otro punto por favor no pidan betas cualitativas en urgencias no sirven para nada a usted de nada le sirve que le diga positivo o negativo si no sabe en cuánto está la beta en urgencias en la beta cualitativa que es la de positivo o negativo dejémosla para la paciente que vaya y se la tome particular para saber si está embarazada o no pero nosotros como médicos siempre debemos pedir betas cuantitativas listo y más en estos pacientes necesitamos saber el valor para poder enfocarla si no tenemos un valor de beta cuantitativa no vamos a poder hacer nada con la paciente entonces siempre betas cuantitativas listo entonces tenemos los hallazgos los posibles hallazgos que hay en ecografía si tenemos un saco estacional solamente saco estacional ¿cómo lo vamos a reportar? embarazo de viabilidad incierta de tantas semanas por lo que es el saco listo si tenemos saco estacional con saco vitelino embarazo de viabilidad incierta de tantas semanas listo saco estacional saco vitelino y embrión sin embriocardia embarazo de viabilidad incierta listo obviamente cumpliendo los parámetros que ya hablamos listo si tenemos saco estacional saco vitelino embrión y embriocardia embarazo viable de tantas semanas listo lo reportamos tal cual así si tenemos saco estacional de más de 25 milímetros sin embrión embarazo no viable y le damos el manejo que requiere la paciente misoprostol generalmente listo o pues como lo manejen generalmente según las guías de cada institución embrión de más de 7 milímetros sin embriocardia embarazo no viable le damos manejo estamos autorizados listo y si tenemos un útero vacío no vemos el embarazo en la ecografía por ningún lado no vemos el embarazo en las trompas y tenemos una beta positiva eso es lo que vamos a llamar embarazo de localización incierta listo lo vamos a reportar así nada que gestación menor a 5.5 semanas nada eso ya no se usa listo lo que se pone es embarazo de localización incierta y eso lo debemos correlacionar con los niveles de la beta y lo otro el otro punto es el embarazo ectópico que ya el embarazo ectópico tiene unas consideraciones ecográficas claras que usted las puede evaluar ecográficamente pues correlaciona con la beta y si usted ve la imagen típica del embarazo ectópico y está seguro con ectópico lo reporta con embarazo ectópico de esas conclusiones o esos diagnósticos no se debería salir o no se deben salir los reportes que vamos a hacer en las ecografías entonces ese punto es muy importante para que todos hagamos lo mismo entonces ¿qué es un embarazo de habilidad incierta? pues básicamente lo que hemos hablado toda la charla entonces saco estacional menor a 25 milímetros medimos alto medimos largo alto y ancho da menos de 25 milímetros es un embarazo de habilidad incierta según el tamaño del saco programamos el control haciendo el cálculo de los días que necesita el saco para crecer un saco estacional un LCC o una longitud cráneo caudal menor a 7 milímetros embarazo de habilidad incierta ¿qué es un embarazo no viable? entonces tenemos LCC de 9 milímetros tiene más de 7 milímetros no tiene embriocardia embarazo no viable le damos manejo ¿listo? saco estacional mayor a 25 milímetros en este ejemplo tiene 32 milímetros es un embarazo no viable le damos manejo estamos autorizados sin miedo lo podemos tratar embarazo viable pues el que hemos hablado tenemos saco vitalino embrión embriocardia todo normal sigue el embarazo de curso normal ¿listo? y el embarazo de localización desconocida pues básicamente es este el que usted le encuentra el útero a la señora pues aquí en realidad el endometrio pues no está muy gruesito pero bueno usted le encuentra el útero a la paciente vacío no le ve nada por ningún lado le mira las trompas no le encuentra nada pero tiene una beta positiva es un embarazo de localización desconocida y así lo vamos a reportar en la ecografía entonces ¿cuáles son las opciones del embarazo de localización desconocida? básicamente ¿qué puede ser? que sea un embarazo muy temprano paciente tiene 3-4 semanas de embarazo usted no lo ve porque es muy chiquito el embarazo y tiene una beta que usted encuentra en 800-900-1000 está por debajo de 3000 la paciente está estable no le ve nada raro le dice la paciente mi señora tranquila venga en 2 semanas 10 días y hacemos un nuevo control ecográfico y miramos a ver qué vemos esa paciente que viene con una beta por debajo de 3000 que usted no le ve nada el control debe ser con ecografía y beta ¿para qué? pues para ver la progresión de la beta ¿listo? ¿qué puede ser lo otro? que sea un embarazo ectópico que apenas esté empezando a formarse o lo otro es que sea una pérdida estacional temprana antes de decir la señora que estuvo embarazada tuvo un sangrado importante expulsó el embrión el producto uno le hace la ecografía ya no le vio nada ¿cómo hacemos para saber esto? básicamente la herramienta fundamental para saber si es un embarazo temprano un embarazo ectópico o una pérdida estacional temprana es la beta ¿listo? la beta hcg cuantitativa ¿por qué? porque básicamente según cómo se comporta esa beta en el seguimiento usted va a saber hacia dónde va la paciente me explico si usted le hace una beta a una paciente que llega por urgencias viene con una beta de mil y usted no le ve nada por ningún lado la cita en 48 horas usted lo que espera es que esa beta si es un embarazo viable debe aumentar por lo menos el 53% del valor que tenía si tenía mil y le hace una beta en 48 horas y la beta le sale en mil 200 y dice uy ya esto como que no me está gustando mucho está subiendo pero está subiendo poquito no es lo normal que ese es el comportamiento de los embarazos ectópicos ¿listo? si usted tiene una beta que se la hizo y se le salió en mil y al hacerle control en 48 horas le sale en 1600 en 1800 está doblegando prácticamente la beta o tiene un aumento de más del 50% ese es el comportamiento de los embarazos que van bien que van a ser embarazos viables pero obviamente eso requiere una confirmación ecográfica y si usted hace una beta que la tiene en mil la cita en 48 horas ya está consangrado y la beta baja pues seguramente es un embarazo que se está perdiendo y usted ya le puede dejar el manejo entonces la beta siempre nos va a orientar si usted tiene tres beta HCG la hace cada 48 horas y la beta HCG aumenta pero en meseta perdón aumenta pero en meseta es decir esa beta aumenta de mil 1200 1400 seguramente eso es un embarazo ectópico y con tres betas seguidas que usted encuentra así en teoría usted ya tiene autorización para darle tratamiento a ese embarazo ectópico ¿tratamiento con qué? pues usualmente con metrotexate pero obviamente eso hay que mirarlo pues según los criterios de metrotexate el embarazo ectópico pues para el manejo médico tiene son indicaciones claras hay que ver la paciente y con base en la paciente que tengamos pues definimos cuál es el mejor manejo para esa paciente entonces para hablar de embarazo ectópico rápidamente obviamente no vamos a hablar de a fondo del embarazo ectópico pero pues sí cosas grandes de la ecografía generalmente este el 60% de los embarazos ectópicos tienen es una masa anexial y aquí les hago un paréntesis para los que hacemos ecografías el generalmente los embarazos ectópicos son paraováricos ¿listo? o sea es raro que usted encuentre un embarazo ectópico cuando usted ve el ovario que dentro del ovario está el embarazo ectópico ¿listo? los ectópicos ováricos son raros 1% generalmente el 90-95% de los ectópicos son ampulares es decir están en la trompa entonces generalmente el embarazo ectópico usted no lo va a ver dentro del ovario porque muchas veces reportan cuerpos lúteos con embarazos ectópicos ¿listo? no es un ectópico pues puede ser pero no es lo usual ¿listo? generalmente son imágenes paraováricas lo otro es que usted pues vea el saco estacional fuera del útero que eso ya es un poco más difícil eso es un 20% y aún más aquí pues la bibliografía dice que a 20% pero eso es mucho más raro que usted vea ya el embrión pues con embriocardia en la trompa eso es mucho más complicado mucho más raro pero pues ese sí no tiene pierde porque ese sí es muy fácil de diagnosticar pero el embarazo ectópico usualmente no se presenta así o por lo menos lo que uno ve en la práctica clínica es que no se ve el embrión con embriocardia uno ve generalmente la masa parovárica entonces aquí están estas son unas imágenes tomadas de AISUOC ahí está ese artículo lo pueden buscar fácilmente lo encuentran entonces miren esto es lo que les quería mostrar ustedes ven el ovario que es este de acá aquí está el ovario y el embarazo ectópico es una masa parovárica es parovárica ¿listo? es parovárica no está dentro del ovario ¿listo? si estuviera acá dentro del ovario pues uno pensaría que eso puede ser un cuerpo lúteo otra cosa pero el embarazo ectópico es parovárico ¿listo? ese es el signo de signo blob o masa mancha ¿listo? lo otro imagen típica que también lo ve uno mucho a nivel parovárico esto lo llaman la imagen el signo de la rosquilla pues parece como una dona más que todo lo dicen como una dona ¿listo? que es parovárico y pues tiene un centro anecóico con un borde hiperecogénico ¿listo? ese es el signo típico eso más que todo uno los ve así bueno siempre parovárico este es el que más raro pues ese sí no tiene pierda aquí está el ovario con sus foliculitos ¿sí? y a nivel parovárico se ve el embarazo ectópico y este pues que sí también este sí hay que correrle siempre que ustedes vean esta imagen piensen que es un ectópico roto o sea eso no tiene pierda si usted ve el útero flotando en líquido pues ¿sí? con una beta positiva difícilmente sea otra cosa que un ectópico roto de esta paciente pues obviamente esto es un hemaporitoneo y esto obviamente ya requiere una intervención quirúrgica independientemente pues esta imagen sí ya es muy clara que el embarazo ectópico está roto ¿listo? lo mismo miren parovárico ovario y a nivel lateral al ovario está la masa eso es lo típico de el ectópico aquí está la otra imagen también ¿listo? y para terminar ya por último esta diapositiva pues en realidad las molas son otro cuento la incidencia de molas pues en realidad es uno cada 1500 nacidos vivos son muy raros verlas es muy extraño encontrar molas pero pues ocasionalmente las puede ver uno generalmente la imagen típica de las molas está descrito como en canal de abejas o en tormenta de nieve que es básicamente este hallazgo ¿sí? ustedes ven el endometrio ese es el útero ¿sí? aquí está el endometrio y uno ve toda esta tormenta de nieve que básicamente son todas las vesículas estas que están acá que son las vesículas que están aumentadas en cantidad y esta es la imagen típica de las molas usualmente son molas completas porque son básicamente 46 XX y son son de origen paterno y las molas que son las más frecuentes las incompletas que son las que tienen también genética materna generalmente se pueden confundir con abortos retenidos entonces en general cuando vean esta imagen eso es una mola por favor no vayan a meter una legra esa mola porque perforan el útero estas molas se hace un tipo de legrado diferente y pues obviamente ya el enfoque en las molas pues no viene aquí a colación pero es otra de los diagnósticos que tenemos en las pacientes con sangre del primer trimestre básicamente era eso que les quería mostrar espero pues haya sido clara la charla y pues que va atento a las preguntas bueno Willy excelente presentación de verdad muchas gracias por haber presentado este preparado y presentado este material para nosotros de verdad que pues en este ciclo de conferencias o revisiones de tema de ecografía obstétrica que pues que diseñé vamos a ver temas mucho más avanzados van a estar a cargo de grandes ecografistas tanto de Cúcuta como de otros lados pero realmente yo creo que esta es la charla más importante de todas para este grupo sobre todo porque en este grupo hoy dentro de los participantes hay varios médicos generales y todos estos mensajes de verdad que son muy importantes porque esto es lo que todos los días en el servicio de urgencias de ginecología de obstetricia estamos definiendo que si el embarazo gemelar que si la ecografía de los gemelares que la secuencia pues todos esos digamos también obviamente muy importante pero ya es más el dominio del perinatólogo esto es lo que todos los días hacemos en nuestro servicio y de verdad que a pesar de ser algo que pues que puede parecer digamos un poco más básico y que debería ya deberíamos estar teniéndolo mucho más sistematizado pecamos todavía mucho sobre todo en la manera de la nomenclatura que hablamos ¿listo? entonces eso sí es algo que muy pronto nos deberíamos poner digamos a la vanguardia de lo que hoy por hoy se propone que sean los términos que se usen para hablar un mismo lenguaje pues para que todos tengamos las mismas conductas voy a invitar a los participantes que estén interesados en hacer preguntas a ponerlas en el chat aunque realmente yo prefiero que levanten la mano y yo desactivo el micrófono y se la hacen directamente a William creo que un mensaje muy importante que debemos dejar y que sabemos que es una dificultad y bueno usted y yo lo vivimos cuando éramos residentes en San José el bendito cuento de las vetas que siempre se demoraban entonces era la una de la mañana y uno estaba colgado porque no salían vetas y tenía uno en el panel 60 pacientes por definir y faltaban vetas y bueno eso es propio de los grandes hospitales en donde pues los laboratorios se pueden congestionar porque todo el tiempo está requiriéndose procesar muchas muestras pero en nuestro hospital muchas veces también pecamos por eso entonces falta solicitar más vetas a las pacientes cuando llegan acusando clínicas de sangrados vaginales o pues llegan refiriendo una prueba de embarazo pues casera positiva y dolor entonces también pasa eso ¿qué pasa? que uno hace la ecografía y muchas veces queda corto en la capacidad de poder reportarla con esta nueva nomenclatura porque sin la correlación con la beta uno va a quedar corto pongo un ejemplo llega una paciente uno le hace una ecografía encuentra un útero de 75 milímetros por 43 por 45 un volumen normal encuentra un endometrio de 7 milímetros de grosor y uno queda hasta ahí porque es que sin tener una beta positiva pues uno tampoco va a escribir embarazo de localización incierta ¿cierto? entonces ese sería digamos un elemento en donde requerimos que los médicos que tengan el primer contacto con las pacientes sean mucho más digamos agudos en solicitar las vetas para poder hacer una correlación entre lo ecográfico y lo pues lo bioquímico bueno vamos a ver qué preguntas hay por acá por el chat Adriana lo felicita por la excelente charla y pregunta que si hay alguna relación entre embarazo viable con la visualización o no visualización de cuerpo lúteo en realidad el cuerpo lúteo es algo pues que es una pregunta muy válida porque el cuerpo lúteo es un parámetro que uno siempre debe evaluar porque la presencia de cuerpo lúteo más que definir la viabilidad le ayuda a uno saber si el embrión que uno está viendo o el saco que uno está viendo ese cuerpo lúteo va a producir progesterona que lo va a ayudar a mantener el embarazo y va a ser más factible que el embarazo pues sea viable por así decirlo pero dentro de los criterios de viabilidad de un embarazo no está descrito o por lo menos las vías no describen que uno deba que el cuerpo lúteo esté entre esos parámetros si es un factor pronóstico más no es un factor diagnóstico vale muy bien más preguntas que quieran hacer levantar la mano y hacerlas directamente mientras tanto le voy preguntando Willy ¿nos puede extender un poquito como el algoritmo en los casos de embarazo de localización desconocida cuál debe ser digamos el algoritmo claro que sí entonces vamos a hagarnos un poquito por acá entonces mire llega el embarazo de localización desconocida básicamente lo que se va a hacer es un seguimiento con beta hsg ¿listo? cada cuántos entonces recordemos que el embarazo de localización desconocida es el embarazo que tiene una beta positiva en el que usted no puede visualizar el saco gestacional ni ningún elemento embrionario en la ecografía entonces básicamente usted no sabe dónde está el embarazo tenemos y evidentemente como lo dijimos inicialmente con betas que están por debajo idealmente pues de 3.000 3.500 como actualmente se debe hacer entonces llega la paciente con la sintomatología descrita le hacen la beta hsg la beta hsg salen 1.000 1.500 digamos y no vemos nada en la ecografía entonces lo que vamos a hacer con esa paciente es citarla en 48 horas en 48 horas en realidad no está indicado que en 48 horas usted tenga que hacerle ecografía nuevamente el seguimiento de esas pacientes es con beta entonces usted le hace la beta a la paciente en 48 horas y lo que va a mirar es cómo progresa esa beta si la beta progresa aumenta más del 53% que es lo que está descrito eso es lo que usualmente uno ve en embarazos que van a ser viables es decir a 1.500 usted le calcula cuánto es el 53% que así a grandes cálculos puede ser 750 y ese 750 más 1.500 da más o menos 2.200 es decir que usted lo que esperaría en 48 horas es que esa beta esté en 2.000 2.200 2.300 3.000 muchas veces la duplican entonces ese comportamiento es el comportamiento de un embarazo que es que va a ser viable y si usted ya le da beta de 3.000 le hace la ecografía ya ve el embrión todo bien salió todo normal seguimos el embarazo común y corriente ¿cuál es el problema o la que tiene más complicación? la que usted le hace la beta de 1.500 inicialmente le hace el control en 48 horas y la beta sube a 1.800 ese comportamiento se conoce como una elevación en meseta esa elevación en meseta es lo típico de los embarazos ectópicos ¿listo? es decir es la beta que aumenta pero que no aumenta lo que está descrito que es por lo menos el 53% entonces esa meseta que usted le da 1.800 la beta evidentemente seguramente con ese nivel no va a haber nada en la ecografía vuelve a citar nuevamente la paciente en 48 horas y le hace nuevamente otra beta si la beta sigue elevándose a niveles de meseta es decir no aumenta más del 53% con 3 betas consecutivas que usted tenga en meseta esa paciente seguramente es un embarazo ectópico solamente que no lo ha mostrado y la bibliografía dice que usted ya estaba al lado a esa paciente para darle si tiene las indicas si tiene los criterios metrotexate es decir manejarla como un embarazo ectópico y la otra opción es que llega la paciente con beta de 1500 usted no le ve nada le hace la beta en 48 horas y la beta se bajó a 1000 eso es un comportamiento de una pérdida estacional temprana o un embarazo que se está perdiendo o que se va a abortar o que ya se abortó porque la señora sangró ya no le ve nada en el útero porque ya no tiene nada y esa paciente pues simplemente usted la puede dejar quieta o si usted considera según como va el endometrio darle manejo y le da como una pérdida estacional temprana y no hay que hacerle nada más ese sería el enfoque de una paciente con un embarazo de localización incierta vale muy bien Willy gracias bueno Taira Gómez pregunta buenas noches doctor ¿hay algún punto de corte que se utilice para medir el saco vitelino ecográficamente? el saco vitelino en realidad no tiene un punto de corte importante pero o que esté descrito como un criterio de habilidad pero si tienen embarazos con embriones menores de 7 milímetros o con sacos vitelinos mayores a 5 milímetros cuando usted da un saco de más de 5 milímetros en embarazos muy tempranos generalmente no son de tan buen pronóstico pero no están descritos como un criterio de habilidad ustedes pueden medir el saco vitelino lo miden pero siempre tengan en cuenta que lo que deben poner la atención a la ecografía como médicos generales como médicos de cualquier especialidad es en el diámetro promedio del saco y la longitud cláneo caudal ustedes revisen en la ecografía eso ya con eso están haciendo una práctica médica adecuada tengan en cuenta y no se confíen eso es un consejo que les doy más que todo para los médicos generales es que independientemente que la ecografía venga reportada como aborto retenido como embarazo no viable revisen el LCC y revisen el diámetro del saco bueno ¿por qué? porque les cuento que muchas veces llegan pacientes reportadas como aborto retenido embarazos no viables con sacos estacionales menores a 25 milímetros o con LCC menores a 7 milímetros entonces siempre revisen eso porque ustedes dependen muchas veces que la paciente se le dé un manejo adecuado o se le dé un manejo inadecuado entonces llega la paciente con aborto retenido aborto retenido pues ese reporte no está actualizado pero no importa aborto retenido 5 milímetros ustedes le ponen el misoprostol la señora vuelve al control de la semana supuestamente para ver si ya expulsó y oh sorpresa ahí está el embrióncito con latido cardíaco ese es el popular duro de matar pero ese duro de matar que está expuesto a misoprostol que está expuesto a metrotexate si es que ustedes le dieron manejo para un embarazo ectópico pues es un embrión que ya está expuesto a una teratogénesis y pues obviamente ponerle la cara a una paciente en ese contexto pues es bastante complicado bastante incómodo y obviamente puede acarrear problemas medico-legales entonces siempre revisen las ecografías que llegan a sus manos revisenle LCC saco gestacional embriocardia y con eso ustedes van a poder hacer una buena práctica médica yo creo que ese es otro de sus mensajes claves que dejó en esta presentación no se confíe no se confíe en las ecografías de los otros cuando está en la conducta exactamente porque usted es el que le va a dar el medicamento si usted se confía en la ecografía de otro y no revisa muchas veces también miren las fotos bueno las fotos también son claves ¿por qué? porque es que llega la paciente con el reporte y generalmente y eso lo sabemos los que hacemos en ecografía el reporte de la ecografía en muchos lados no lo hace uno sino uno tiene una persona que le ayuda a hacer los reportes y muchas veces uno dicta una cosa y la persona escribe otra entonces los reportes hay que revisarlos bueno así usted tenga el servicio de urgencias abarrotado revise el saco estacional revise el saco vitelino y si puede eche una miradita a las fotos en las fotos usualmente la parte baja de las fotos ahí aparece la medida todos los ecógrafos traen eso aparece la medida que usted tomó y aparece la semana de embarazo que usted le da por la medida que usted tomó entonces ese es otro parámetro que también si pueden deben mirar y van a ver que con eso la probabilidad que se les pase o que ustedes cometen errores en el manejo de esos pacientes es bastante baja en nuestro hospital es mucho más fácil hacer eso porque pues el ecógrafo pues tenemos acceso inmediato al ecógrafo nosotros en residencia pues era diferente el asunto estaba como muy dividido esa parte entre la parte digamos clínica y la parte laboral bueno Raúl Andrés que creo que es Raúl Rosso pregunta ¿hasta qué semana vamos a utilizar de nomenclatura de embarazo no viable en caso de no encontrar la pideocardial? No el embarazo no viable básicamente no es o sea no hay una semana como tal establecida el embarazo no viable se define como el embrión que tiene menos de más de 7 milímetros sin embriocardial punto final no o sea en realidad la correlación entre ese tamaño y las semanas no la tengo no sé cuánto es exactamente eso da como 6 semanas y 5 días 7 semanas no sé exactamente cuánto da en semanas pero el punto clave es que si tiene más de 7 milímetros y no y no tiene embriocardial es un embarazo no viable si tiene menos de 7 milímetros es un embarazo de habilidad incierta en realidad no importa no tanto cuántas semanas da sino el tamaño del embrión exacto no es la gestacional sino el tamaño del embrión lo que importa es el tamaño del embrión y lo que importa es el tamaño del saco no exactamente no cuántas semanas de bueno desde Pamplona Alexander Reyes nos pregunta ¿qué utilidad tiene solicitar progesterona en primer trimestre para definir si hay riesgo de aborto realmente es útil en realidad hay algunos centros médicos y la bibliografía si en algunos lugares ha ha reportado que la progesterona se podría usar como seguimiento pero en general no es tan costo efectiva y la los los estudios más grandes de seguimiento para embarazos tempranos están hechos con beta HCG entonces es mucho más efectivo y mucho y mucho menos costoso ser beta HCG que ser progesterona en algunos lados hacen las dos pero en realidad que eso mejore la calidad diagnóstica o la asertividad del diagnóstico no ha demostrado que tenga mayor beneficio entonces por ende en la mayoría de centros se usa solamente la beta HCG bueno Carlos Javaloc pregunta buenas noches una pregunta ecográficamente aún se utiliza el término falla temprana del embarazo cuando vemos un saco estacional mayor de 25 milímetros sin embrión en su interior falla temprana del embarazo es un término que antiguamente también lo referían como como un el aborto químico por así decirlo que es la paciente que usted empieza a ver que la beta HCG empieza a disminuir eso es como un aborto químico la falla temprana del embarazo como tal actualmente no está dentro de los parámetros que se recomienda para que todos hablemos lo mismo si la describen en alguna bibliografía pero en general cuando lo que uno ve lo que uno debe reportar es embarazo no viable eso es lo que se debe poner en el reporte y eso es lo que uno debe poner en la historia la falla temprana del embarazo se refería mucho más a abortos bioquímicos en el que usted empieza a ver que la beta empieza a disminuir se podría poner pero en general no está descrito entre la nomenclatura actual que es recomendada para este tipo de enfoque de pacientes Bueno muy bien tengo respuesta a todas las preguntas que se hicieron en el chat ya pues es una sesión de una hora Willy de nuevo pues agradecerle la gentileza de preparar y compartir este tema con nosotros de verdad que recalco que de todos los temas de ecografía que vamos a revisar este mes este es el tema más importante para digamos el común de todos entonces volverlo a estudiar repasarlo y pues ponernos al día con la terminología y con ser juiciosos en utilizarla y pues en hacer mejor las cosas en términos de utilizar esta terminología para que todos pues tengamos digamos las mismas conductas entonces antes antes de eso voy a un segundito voy a recordarles que mañana de nuevo tenemos otro tema que va a estar a cargo de la doctora Astrid López especialista en medicina materno-fetal de nuestra ciudad y va a hablar de ecografía en semana 11-13-6 y la otra semana vamos a desatrasarnos en un tema que iba a ser incluso antes de este William que era los aspectos digamos físicos de la ecografía que eso es importante digamos poder entenderlo para sacarle realmente el provecho que se le puede sacar a la ecografía entonces nada así quedamos descansen todos Willy mil gracias y quedamos pendientes mucho gusto bueno gracias hasta luego chao pues gracias